Hola, ¿cómo están? Soy Alejandra de Quiero Aprender Tarot y en este video voy a mostrarles una lectura de la pequeña Cruz para una consultante pero antes de empezar los voy a invitar a que se suscriban a nuestro canal pinchando el botoncito rojo y activando la campanita de las notificaciones y también los voy a invitar a que se suscriban a nuestro newsletter Bueno, les cuento lo que me indica mi consultante dice que hace casi tres meses conoció a alguien de manera virtual y los pescó la cuarentena y ella me dice, él me agrada mucho, siento que hay muy buena conexión pero lo llevo con mis recaudos porque a veces duda de si vale la pena esta situación entonces ella quiere, bueno, echar un vistazo a qué está pasando entre ellos dos y qué va a suceder ya, entonces vamos a hacer esta pequeña Cruz para revisar esta relación que por ahora permanece virtual ya, entonces la carta número uno es lo que hay entre ellos dos ahora la dos, mi consultante carta número tres el pasado o un aspecto del pasado a considerar la número cuatro, él la número cinco es la tendencia hacia el futuro y la número seis es el consejo ya a ver, vamos a acercar un poquito más vamos a partir de ahí por el consejo dos de espadas invertidos en el consejo lo que hay entre ellos dos ahora es la estrella la posición de mi consultante es el tres de espadas la emperatriz invertida en el pasado siete de bastos en la posición de él y diez de oros en la posición de la tendencia hacia el futuro ya, entonces, ¿qué tenemos acá? bueno, lo primero tener la estrella entre ellos dos la estrella es una súper buena carta, ¿no? la estrella en el fondo le dice acá hay esperanza, ¿no? hay algo que hace sentido ella me dice él me agrada mucho siento que hay buena conexión bueno, la estrella justamente puede representar eso ya, incluso también podríamos decir es como qué buena suerte posibilidades de proyectar un futuro pero, ¿no? es como cuando se ve como que vienen buenos vientos ¿ya? llama la atención, sí el contraste con las dos cartas que tenemos acá a los costados, ¿no es cierto? el tres de espadas en la posición de ella y el siete de bastos en la posición de él pero de todas formas ok, lo podemos tomar como algo circunstancial, ¿no? sobre todo porque la carta del medio como es un arcano mayor tiene mucho peso ¿ya? esto otro como son arcanos menores podría estar hablando de algo digamos más pasajero o como dije más circunstancial pero también hacia el futuro tenemos un diez de oros el diez de oros habla de una consolidación si bien no es una carta digamos propiamente romántica el diez de oro pero sí representa algo sólido algo que funciona muchas veces incluso podríamos estar hablando de qué sé yo hacer familia con alguien yo no sé si podemos extrapolar tanto ¿no? porque si recién se están conociendo y pum nos encontramos con esta carta tan concreta digamos hacia el futuro pero de todas formas bueno por algo aparece ¿no? vamos a revisar de todas formas como para detallar un poquito más o digamos a relacionarlas más entre sí esto esta relación también es interesante entre el tres de espadas en la posición de ella y el dos de espadas invertido en la posición del consejo ya le está diciendo algo mira hay un tema en ti que tiene que ser resuelto ¿verdad? y ese tema probablemente tiene que ver con situaciones dolorosas y ahí nos vamos para acá puede ser que por un lado la emperatriz invertida le esté indicando a ella mira tal vez tú en el pasado te sentiste o te experimentaste una situación emperatriz invertida ¿qué puede ser eso? por ejemplo estabas en una relación y no fuiste bien tratada perdón voy a cerrar un poquitito no fuiste bien tratada fuiste descuidada o sea te descuidaron ¿no? sufriste qué sé yo o algún tipo de maltrato o algo digamos que digámoslo así puso en jaque tu seguridad como mujer o tu seguridad a la hora de entregarte ¿ya? porque la emperatriz es hacia afuera invertida podemos decir bueno ella en problemas en ese sentido ¿no? lo que deriva en este dolor ¿no? este dolor como de sentirse a lo mejor traicionada o de ser muy profundamente desilusionada porque el 3 de espada es una carta como bien dolorosa ella lo puede haber pasado muy mal y quizás todavía viene arrastrando eso ¿ya? de otra relación pero el 2 de espada invertido siento que le está diciendo mira mira lo que está ocurriendo ahora o sea las condiciones son suficientemente buenas como para que tú puedas confiar y resolverte en relación a este tema ¿no? a lo que tienes ahora y de alguna forma también siento que dice bueno pero ya da vuelta esto ¿no? como que mira el pasado reconoce el dolor pero también tú puedes aprender de ese dolor o sea siempre hay algo de responsabilidad de uno cuando se vive en situaciones dolorosas siempre hay algo que uno mismo también hizo para ponerse en ese lugar ya puede ser que en el fondo esas relaciones pasadas que le hicieron donde ella sufrió lo pasó mal fueron también un espejo para que ella se pudiera ver a sí misma de cómo ella se estaba tratando ¿no? eso es muy muy habitual entonces por ahí ella tiene ese trabajo que es personal pero que también siento que le está diciendo bueno ábrete el dos de espadas invertido es como mira procesa tu dolor ¿no? si lo si lo lo entendemos así junto ¿no? procesa el dolor permite que justamente el corazón se abra y pueda salir todo eso y también en relación a esta persona como que puedas también abrirle el corazón a él y quitarte esas vendas ¿no? esas vendas como no lo estás viendo realmente quítate la venda y ve realmente qué es lo que tienes delante tuyo siento yo que por ahí va un poco el el mensaje para ella hay bastantes estas dos cartas le dan bastante garantía podríamos decir ¿no? ahora por otro lado llaman la atención ese 7 de basto en la posición de él cuando aparece esta carta siempre podemos estar seguros de que la persona está pasando por un momento en que quizás está teniendo que lidiar con muchas con muchos desafíos muchas veces también con energías opuestas así ya directamente como opuestas como qué sé yo personas problemáticas alrededor a lo mejor está en riesgo por ejemplo perder su puesto de trabajo puede ser que tenga demasiadas responsabilidades ¿no es cierto? y él está teniendo que implicar su fuerza y su energía en mantener las cosas lo más en orden posible podríamos decir o sea en enfrentar todo esto ir solucionando todo esto que es mucho una carta de sentirse muy exigido sin embargo mientras está el derecho la persona lo logra pero eso no significa que esté súper feliz o que esté súper dispuesto para todo digamos como para irse de viaje ¿no? o irse a unas vacaciones todo lo contrario pero si una carta que lo muestra él de todas formas como pudiendo hacerse cargo de todas estas desafíos de alguna otra forma si aparece esa carta le está diciendo mira si es que hay alguna duda en cuanto a su conducta que quizás a veces no sé te dará menos atención o lo verás un poco más frío probablemente es porque está muy preocupado y muy ocupado ¿ya? tengo esa impresión ahora por el lado de él si es que tomamos la emperatriz invertida y la entendemos como un mensaje por el lado de él puede significar que él yo no sé si él tendrá habrá tenido por ejemplo una esposa o tendrá hijos con alguna mujer o habrá tenido una relación muy significativa con una mujer en el pasado y esa relación quizás pudo haber tenido ciertas digamos reveses momentos difíciles no sé exactamente qué puede haber pasado ahí ¿ya? yo no podría decir con esta cantidad de cartas si es que esta emperatriz invertida en el caso él significa que él ya dejó atrás a una relación con una mujer digamos importante en su vida o si él experimentó por ejemplo una muy mala experiencia que todavía sigue a lo mejor teniendo ciertas repercusiones en relación a una mujer importante en su pasado ojo que también no podemos dejar de mencionar que la emperatriz invertida también puede estar hablando de un tema por ejemplo con su propia madre con tal vez un condicionamiento negativo por parte de una madre poco nutritiva o una madre castrante ¿ya? no podemos dejar de también tomar ese significado porque la emperatriz tiene bastante peso incluso podría ser todo lo que estoy diciendo ¿ya? y tal vez esta carta tiene que ver con eso con que en el fondo él tenga que estarse quizá enfrentando a situaciones que vienen de atrás ¿ya? y que de alguna forma quizá están condicionando su relación con mi consultante pero el 10 de oro hacia el futuro me hace pensar que si existe una consolidación ahora también imaginémonos este caso yo como les digo no tengo como saber cuál de todos estos significados es porque no tengo suficiente información ni por parte de mi consultante ni por las digamos cartas que se manejan en esta lectura pero el 10 de oro también hay que entenderlo como el peso de la familia ¿ya? es probable yo me imagino que podría suceder algo como esto que él sea padre de familia que tal vez tuvo estuvo casado tuvo una relación en la que tuvo hijos y que quizá este 10 de oro representa las responsabilidades de él como padre ¿ya? no la siento como una carta negativa como para decir por ejemplo mira las responsabilidades como padre de él van a hacer que tu relación fracase yo creo que no porque acá habría salido otra carta digamos como advirtiéndole a ella de este derrumbe ¿no? podría ser por ejemplo una torre o una cosa así pero la carta del 10 de oro sigue teniendo un mensaje de consolidación de algo sólido de algo que funciona yo pienso que acá el tarot está tratando de decirle muchas cosas con pocas cartas la verdad lo que sí puedo rescatar es que esta estrella me parece que tiene mucho peso que el consejo también me está diciendo bueno soluciona tus dolores o sea no creo que haya acá nada que le diga a ella cuidado él es una persona peligrosa esto no vale la pena yo pienso que sí vale la pena darle una oportunidad y creo que también es importante ir observando como tratando de comprender a qué se refiere ese 7 de bastos específicamente ella lo puede ir descubriendo seguramente en las conversaciones etcétera ¿no? y a qué se refiere también ese 10 de oro más allá de que pueda significar una consolidación de ellos dos en un futuro tal vez también está hablando de un aspecto en la vida de él que va a tener una significancia hacia el futuro pero que no necesariamente la excluye a ella en ese futuro ¿ya? eso es lo que yo siento de esta lectura no siento que haya algo negativo para ella la verdad más bien al contrario yo si hubiera yo hecho esta lectura para mí yo diría bueno ok voy a confiar lo suficiente y también voy a permitirme observar y conocerlo más pero no hay nada aquí que me haga pensar por ejemplo que estoy frente a una mala persona en absoluto ¿ya? eso es lo que sí creo que se puede garantizar en este caso bueno y la estrella también me está diciendo que más allá del resultado concreto de si van a poder o no llegar a ser pareja y familia como podríamos deducir del 10 de oro si es una relación que de alguna forma en la cual ella creo que está protegida ¿ya? es un contexto lo suficientemente seguro como para que ella pueda avanzar más con bastante calma podríamos decir eso es lo que yo veo en esta lectura cuéntenme ustedes qué ven de qué otra forma la interpretarían porque seguro que tiene este tipo de lectura esta lectura es del tipo digamos que podría tener muchas interpretaciones la verdad así que dejen sus comentarios acá abajito agradecerle mucho a mi consultante por el permiso para publicar su lectura en el canal y antes de terminar invitarlos a que visiten nuestra tienda online donde pueden encontrar esta lectura y otras más y también pueden encontrar todo nuestro material de aprendizaje para tarotistas espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video chau chau